La AGETIC informó que hasta la fecha son 150 empresas que se registraron para ser parte de la aplicación del segundo aguinaldo y otras 150 y enviaron sus solicitos. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación AGETIC informó que para este 2 de enero se tendrá alrededor de 300 empresas habilitadas para la venta de productos nacionales con el 15% del segundo aguinaldo. El registro de las empresas que empezó el día 20 de este mes, tenemos registradas más de 150 empresas ya habilitadas para registrar sus puntos de venta y tenemos otras 150 aproximadamente que están a la espera de la aprobación de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo también para ya empezar a registrar sus puntos de venta. Por tanto, este 2 de enero vamos a empezar con aproximadamente 300 empresas que van a vender productos nacionales. El registro de las empresas se puede realizar hasta el 2 de enero en el portal www.aginaldo.gov.bo. Los únicos requisitos son abrir una cuenta corriente en el Banco Unión, presentar su número de identificación tributaria NIT y registrar los productos que ofertan además del precio referencial. También hay buenas noticias respecto a la distribución geográfica, tenemos empresas en todos los departamentos del país, en los 9 departamentos se han registrado empresas para proveer productos nacionales, por tanto creemos que todo va a ir de buena manera. A partir del día 2 de enero las personas pueden empezar a descargar la aplicación para realizar las compras. Recordemos que el Ministerio de Desarrollo Productivo la pasada semana dio inicio a la habilitación de tiendas en las que la población podrá adquirir productos nacionales como parte del 15% del segundo guinaldo. Hay dos momentos importantes, el primero es cuando descargan la aplicación, ahí van a tener que en cuanto abren la aplicación les va a pedir algunos datos básicos, nada muy complicado. Lo primero es su número de carnet, también les va a pedir el número de teléfono y un pin o una pregunta secreta que se va a guardar para el resguardo de la aplicación. Después les va a llegar un mensajito, un SMS al celular con un código mediante el cual van a activar definitivamente la cuenta y la van a registrar. En cuanto al sector privado las empresas podrán decidir si consignar el 15% del dinero a la billetera móvil o lo hacen en sus cuentas personales o en especie. El único pedido del gobierno es que el método que se elija cumpla con el objetivo principal, aportar al crecimiento del comercio de productos nacionales en el país.